Nada. Carlos pesó a Belis. Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía, joven, rubio, flaco, sucio y mal vestido, siempre cabizbajo, tal vez un perdido. Un día de invierno lo encontraron muerto dentro de un arroyo próximo a mi huerto. Varios cazadores que con sus lebreles cantando marchaban entre sus papeles. No encontraron nada. Los jueces de turno hicieron preguntas al guardián nocturno. Este no sabía nada del extinto, ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco o algún vagabundo que comía poco. Y un chusco que oía las conversaciones. Se tentó de risa. Vaya unos simplones. Una paletada le echó el panteonero. Luego olió un cigarro. Se caló el sombrero. Y emprendió la vuelta tras la paletada. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada.